Música épica número 24, nombre de la música, nacimiento de un héroe, autor, Ben Sound, se recomienda utilizar esta música para dar un efecto épico único a sus proyectos. Música épica número 24, nombre de la música, nacimiento de un héroe, les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo, les dejo los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario, para usar cualquiera música promocionado por Oroclic, tiene que dar crédito al autor de la música. Música épica número 24, nombre de la música, nacimiento de un héroe, Música épica número 24, nombre de la música, nacimiento de un héroe, Música épica número 24, nombre de la música, nacimiento de un héroe, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.